¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. Tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler, Europa Occidental está al borde del abismo. En estos saciagos momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión. El ataque nazi es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos, pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos. ¡Suscríbete al canal! Este día nos centramos en un esfuerzo de lucho, un lucho para preservar nuestra civilización y para liberar la humanidad de la humanidad. Nuestros hijos, la gloria de nuestra nación, lo dirigiram a larea de guerra de guerra. Y, si, los monstruos, los hombres, los hombres, los errores, los armas. Y, si, los guerrilleros, la peorilla... y, si, los guerrilleros, la pelea... y, si, los públicos, los guerrilleros... y, si, los guerrilleros... ¡Gracias! ¡Gracias!